Tu cara lavada es un reflejo Tu risa me tiene hipnotizado Si, lo busqué Incansablemente lo esperaba Te veo hacia tu ventana Espero respuestas de un color que nunca existió Hoy estaré escondiéndome de ti Hoy estaré escondido en mi habitación Nacemos en el fuego querida Mientras espero Nacemos en el fuego querida Y yo te espero Tuya será la decisión Dime si falta un requisito Que todo va a mejorar Y espero respuestas de un color que nunca existirá Hoy estaré escondiéndome de ti Hoy estaré escondido en mi habitación Nacemos en el fuego querida Mientras te espero Nacemos en el fuego querida Mientras te espero Nacemos en el fuego querida Mientras te espero Nacemos en el fuego querida Y yo te espero Nacemos en el fuego querida Nacemos en el fuego querida Y yo te espero Laặowé Tabula No 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 Oh No 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 Gracias por ver el video.